Triste No hay ni llorando del amor que para, eh, 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 eh Eh, 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 eh Y aprende que el amor no se trae más feliz de mí Tú no hay, tú no hay que me abar tú no Tú no hay, tú no hay que me abar tú no Tú no hay, tú no hay que me abar tú no Ay, pasadas penas Ay, no la quería María Duzão Ay, no la quería María Duzão Ay, no la quería María Ay, tu cara bonita María Ay, de tus cabellos tu cara bonita Ay, de tus cabellos tu cara bonita Ay, porque te amo María Duzão Porque te amo Ay, no la quería Porque te amo María Duzão Ay, no la quería María Duzão Ay, no la quería Ay, no la quería Ay, no la quería ¡Gracias!